¿Qué dice la Biblia acerca de la felicidad? No se pueden perder el próximo programa de Cadena de Vida. Aquí se abre esta bella sala para todos ustedes y con mi bello invitado, Elías Álvarez. Hola, ¿qué tal amigos de OVM Radio y OVM TV? Bueno, acá vamos a estar hablando sobre este tema tan especial, tan particular. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la Biblia y de todas las cosas que conllevan a la felicidad. Los esperamos y ya es hora que sea feliz.